Ella tiene un combo cabrón, un culo cabrón Y todo lo que se pone a ella le queda cabrón No llora por un cabrón Ella se va de misión, color a la visión No importa si gano piel de ella, tiene la razón No llora por un cabrón Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco, anda tatuada como los patos locos Bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando el whisky con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco Ella poli, belé, yo ting y yo sikile, variedades de polvo como los diles Si como baila me chinga pa' no su bile, y de tu curiosidad a mi me abro ya y huile A un par y calle yo la llevaría, la combi nueva pa' todos los días Ella es del barrio igual que María, si prendo un fil y me lo pasa Mamito anda bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando el whisky con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco, anda tatuada como los patos locos Ese cabrón, ni se imagina que ahora se quien se lo explico, mami como te lo explico Yo a ninguna le suplico, pero tú me lo haces rico, lo ves mis dos y lo quito Hicieron que me busquear, es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice para hacerlo, los dos bien locos Busco al psiquiatra, hoy quiero complacer a mi ninfomaníaca Me oye y se toca, si esta bellaca, si voy de madrugando es pa' darse renata Ella sola se remata, Versace y la bata, tiene experiencia, tú no eres novata Versace y tu amiga, por si sale en chivata, mira que lujuria cuando se arrebata Y mami tú andas loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco, andas tatuas como los bastos locos Y en lo que hay, yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco La roommate se quedó de la doroto, hace un mes fue que se dejó de lo otro ¿Qué pasa si se enteran de lo de nosotros? A las cosas que tú quieras yo me acoto 408, baby